Hola, muy buenos días, hablamos a esta hora de la mañana ante la Antioquia Noticias Primera Emisión de los agentes de tránsito que en bicicleta estarán haciendo pedagogía en las ciclovías de la ciudad de Medellín y por eso nos acompaña de una vez Juan Esteban Martínez, él es el Secretario de Movilidad de Medellín a quien agradecemos por estar con nosotros. Secretario, una modalidad novedosa y además también que llena de acompañamiento sobre todo en las ciclovías de la ciudad. Sí, muy buenos días, estamos muy contentos porque a partir de la próxima semana vamos a tener en nuestras calles, en nuestras ciclorrutas, en nuestras ciclovías un gran equipo de agentes de tránsito, son 20, que van a estar acompañando todo un proceso importante, no solamente de educación vial porque ellos van a ayudarnos a sensibilizar a los peatones, a sensibilizar a los ciclistas, sino también a cumplir, a hacer cumplir la norma. Tenemos muchas invasiones de vehículos en las ciclorrutas, tenemos muchas quejas de muchos ciudadanos, motos que invaden las ciclorrutas. Entonces, aprovechar este gran equipo humano de agentes de tránsito en su bicicleta, nuevecita, toda equipada, con un uniforme espectacular, debidamente identificados como agentes de tránsito y van a ayudarnos en nuestros espacios de la ciudad para que en orden todos quepamos y para que aportemos a una movilidad humana y sostenible en la ciudad de Medellín. Secretario, es que recordemos también se han presentado en la ciudad varios incidentes de tránsito donde precisamente la gente que va en la ciclovía pues ha resultado afectada debido a accidentes de tránsito donde incluso ha perdido la vida, yo recuerdo el caso en la oriental, perdió la vida un motociclista, no, un ciclista como consecuencia de atropellamiento de un motociclista. También van a estar ellos muy pendientes sobre todo para evitar que eso suceda. Por supuesto, y es que cada vez tenemos y vamos a tener más ciclistas en las vías porque le estamos apuntando en este plan de desarrollo a 80 kilómetros de ciclorrutas, entonces esto va a jalonar un montón de gente nueva, en cicla va a crecer, van a pasar muchas cosas importantes en términos de la bicicleta, por eso la decisión de este gran equipo que nos va a acompañar en las calles ejerciendo la autoridad de tránsito pero muy dedicado al tema de las ciclorrutas y a las ciclovías. Ahora, si en la vía por donde ellos van pedaleando ocurre un choque de un vehículo, ellos perfectamente podrán ayudar, incluso nos va a permitir también mejorar tiempos de respuesta en ocasiones con choques y lesiones de personas. Entonces, estamos muy contentos y realmente queremos invitar a todos a que los respeten, a que las acompañen, a que los entiendan, a que hagamos de esta ciudad de Medellín una apuesta importante para la movilidad sostenible y desde la Secretaría de Movilidad y desde la alcaldía, directriz del alcalde, estamos apostándole a la movilidad sostenible. Muchísimas gracias, secretario. Y es que también tenemos hasta ahora de la mañana al gerente de movilidad humana de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de Medellín, Juan Camilo Gómez, a quien le agradecemos por estar con nosotros. Juan Camilo, bueno, también la importancia sobre todo de vincular al ciclismo, de vincularse a ustedes también, digamos en el nivel de los ciclistas que también están ellos sintiéndose acompañados permanentemente. ¿Qué importancia tiene hablar de la movilidad humana incluso? Bueno, muy buenos días. Precisamente, pues, como lo mencionaba el secretario Juan Esteban, es una apuesta por una movilidad más humana y más sostenible. Esto es un mensaje claro de promoción de medios alternativos del transporte que son más amigables con el medio ambiente, que son más amigables con el modelo de ciudad en que estamos pensando, con generar una mejor calidad de vida. Y es una apuesta clara precisamente donde la incorporación de las personas que se mueven en bici, sean colectivos, sean una persona independiente, realmente va a tener un apoyo adicional. Y esto lo que envía es un mensaje muy claro, precisamente que desde la misma municipalidad, desde las autoridades del transporte y el tránsito, pues, realmente se pueden hacer nuevas apuestas. Ahí es donde reiteramos, es una movilidad más sostenible, es una movilidad más humana, que precisamente, pues, también queremos contar con el acompañamiento de la ciudadanía en este nuevo ejercicio. Finalmente, recordemos, ¿a partir de cuándo empiezan, entonces, a operar, digamos, estos agentes de tránsito en bicicleta? Estarán a partir de la próxima semana, como se ha mencionado, estarán circulando principalmente por la cicloinfraestructura, ciclorrutas, apoyando ciclovías, pero, digamos, que tienen la potestad de atender cualquier incidente que se presente en las vías de la ciudad, como tal. Muchísimas gracias a los dos por estar.